La sequía de los perros Cuando los perros hablaban, iban a los bailes, después se les cortó el habla, porque los perros están todo el día en la calle y chimentan mucho. Entonces, cuando los perros hablaban, había bailes de perros, pero en los bailes de los perros, en el guardarropa nos dejaban el sombrero, el tapado, como nosotros. Tenían la obligación de dejar la cola. Porque, ahora dicen ustedes, ¿por qué? ¿No vieron cuando se encuentran los perros por la calle? Los primeros que hacen, todo uno al otro averigua, ¿y esta cola de quién es? ¿Vieron que todo dice, y esta cola de quién es? El otro lo mira y dice, no, no es la tuya. Ahora les voy a decir, ¿por qué? Porque cuando los perros bailaban, en ese entonces, el guardarropa dejaban la cola. Mira, todo con número, guardado. Y ahí no había como 500 perros bailando allí, entró un perro terranova grandote, lienzo. ¡Guau! Se armó un lío de perros ahí, se armó un lío que todos los perros iban a guardarropa y agarraban cualquier cola. Nadie agarraba una de ellos. Por eso los perros, cuando se encuentran hereditarios, andan buscando siempre la cola de los parientes. ¡Gracias!